Palabras polisémicas. Polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. Y se oponen a las palabras monosémicas. Que es una palabra monosémica. Que tiene un solo significado. Por ejemplo, hospital solo tiene un significado. Un edificio donde se cura gente. Médica, enfermera, bla, bla. ¿Vale? Ahora, hay palabras que son polisémicas. Por ejemplo, banco. Un banco puede ser un banco de sentarse. Un banco no meter dinero. Un banco de peces. Operación. Puede ser una operación que se hace en un hospital. Puede ser una operación bancaria. Puede ser una suma, una recta. Planta. Puede ser un ser vivo. O puede ser una planta de un hospital. O puede ser 20 cosas. Blanco. Pues puede ser el color. O si yo cojo una escopeta o una pistola. Me voy a un objetivo. Eso es el blanco. Batería. La batería puede ser la batería de un coche. O la batería de los músicos. ¿Vale? Muñeca. Puede ser Anabel. O puede ser la muñeca de la mano. Peso. Puede ser la moneda. O puede ser el concepto físico de peso. Bonito. Puede ser un pescado. O puede ser yo. ¿Vale? Que soy bonito.